¿Qué tal amigos de Resmovisión? Bienvenidos una vez más a este lugar donde tenemos sorpresas, diversión y mucho más. Fíjense que yo salía tranquilamente del metro, ah sí, refinería, y caminaba tranquilamente por la vida cuando me encontré este espectacular lugar. Parque Bicentenario. ¡Wow! Está enorme, son 55 hectáreas, imagínense, de diversión, sorpresas y mucho más. Entonces no pueden dejar de vernos porque aún faltan mucho más aquí en su canal Ritmovisión. No olviden mandarle un mensaje de texto a número 480-634-0922, aquí a Ritmovisión ya sabe, para que pida videos, para que mande un mensaje, o simplemente para que por WhatsApp mande los videos al mismo número. Amigos de Ritmovisión, no le cambie, no se mueva y quédese con toda la diversión que ofrece su canal Ritmovisión. Los dejo mientras tanto con este video que está buenérrimo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!